Con amigos como tú, Adorabat, cada aventura puede ser perfecta. ¿Quién sabe cuántas más nos esperan? Déjame. ¿Quieres que tus hijos minen las matemáticas? Prueba Smartick, el método que con solo 15 minutos al día mejora su rendimiento con ejercicios a medida que incrementan su agilidad mental y fortalecen su concentración y hábito de estudio. El 94% de los niños mejora en cálculo, lógica y resolución de problemas. Pruébalo gratis. ¡Lego Mario Time! ¡Comienza la aventura! ¡Acumula monedas en el trayecto! ¡Wow! ¡Cuidado con la lava! ¡Acaba con tus enemigos! ¡Llega a tiempo a la meta! ¡Y después reconstruye el nivel! ¡Con Bowser! ¡Lego Super Mario! ¡Dos finales! ¡Dos aventuras! ¡Lego Mario incluido solo en el set de introducción! ¡Estás muy cansado! ¡Más de esas y te vas al piso! ¡Vive! ¡Frendete! ¡Con un vive 100 goji con sabor a morazón! ¡Vie goji te prende de mi familia! ¡El goji! ¡Crediente de defensa mundial! ¡Ahora llega a México en el nuevo Vive 100 goji! ¡Con un delicioso sabor a morazón! ¡Esta es la historia de una valiente guerrera y su halcón de confianza que recorre el arroyo con sus compañeros, un gran explorador y J.P. ¡Prepárate para... ¡Mis... ¡Me siento más deprimido que antes! ¡Dejé que se acumularan las tareas y no he hecho nada! ¡Regular! ¡Siento que me estoy volviendo loca! ¡Como te sientas, está bien! ¡Como te sientas, está bien!